... ...yo hago el papel de Sky y estoy muy brava de Sophie... ...dejé todo por irme a la isla con ella, me enamoré... ...y entonces empezamos a planear muchísimos proyectos en común... ...llega el día de la boda y claro, ella quiere encontrar a su padre... ...entonces para... ...al encontrar a su padre empieza a liar una tremenda... ...y me oculta a partir de la información... ...entonces todo va muy bien hasta que de repente me entero... ...el día antes de la boda que... ...o sea el mismo día de la boda me entero antes que no... ...que me estaba mintiendo que no me ha ocultado... ...no me ha contado toda la información de... ...de sus padres... ...pues lo más importante es que puedes hacer un espectáculo... ...en el que eso conjuga danza, interpretación, canto... ...y sabes que va a llegar a muchísima gente... ...porque encima mamá mía está teniendo tanto éxito... ...estamos teniendo todos los teatros llenos... ...toda la afluencia del público, la gente le está gustando muchísimo... ...que sientes como que bueno, que tu trabajo va a llegar a mucha gente... ...y se puede acercar el teatro a... ...a muchísimas ciudades ahora con la gira... ...que no llegan a espectáculos de este calibre ¿no? ...cada día suceden miles de cosas... ...y... ...es una fiesta, porque la música de Abba es... ...es una fiesta... ...desde niños chicos 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 hasta gente muy mayor... ...eso es lo curioso que... ...en vez de repente años de 5 cuando terminamos la función... ...viene muchas veces a buscarnos a la puerta de actores ¿no? ...y te encuentras a niños y niñas de 5, 4, 5, 6 añitos... ...que les encanta la obra... ...y gente de 60, 70 y para arriba que... ...le gustan igual... ...entonces tiene... ...esa es la magia mamá mía... ...que tiene algo que... ...que hace que les guste a todo el mundo... ...y es como positividad, energía... ...hacia la gente acá bailando en el último número... ...o sea que... ...algo tiene mamá mía que... ...que hace que la gente... ...sea feliz. ¡Cara ser feliz! ¡Suscríbete al canal!